Guayabera Blanca Frente al galenagua, del altar de casa Hablar en voz alta, con alegre acento De pronto alguien mata con festivo cuento Con alguna copla que algunos se lancen Tomar una copa de vino de nanche Con alguna copla que algunos se lance Tomar una copa de vino de nanche Comer pesca un frito con su blanco arroz Y con abanico somplarse el calor Montones de mangos, nánches y ciruelas Aquellos canastos de ricas panelas Montones de mangos, nánches y ciruelas Aquellos canastos de ricas panelas Que se requintito compañero, vaya Túpela al fandango Valencia Jajaja 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 De pronto a su mango colgar una hamaca Cantarle un guapango a una linda chamaca Mientras come os tiones son tamal de masa Y los camarones en tamaña pasa Mientras come os tiones son tamal de masa Y los camarones en tamaña pasa Mientras come os tiones son tamal de masa En duro tablado y hasta la mañana Baila zapateado con arpa y jarana Llegada la noche con luz de cocuyos Escucha la arcoche cual en canarullo Llegada la noche con luz de cocuyos Escucha la arcoche cual en canarullo